Hubo un tiempo cuando los terribles monstruos marinos azotaban las costas y ningún barco estaba salvo en la mar. Pero esos tiempos ya pasaron. Hoy esos valientes combaten a los monstruos más allá del horizonte. Tú eres Jacob Holland. Eres un arma contra la creación más siniestra de la naturaleza. Voy a enrolarme en tu barco. Oh, no, niebla. ¡Eh, suéltame! ¡Suéltame! ¡Zarparemos para ir a matar al monstruo! ¿Te has colado a bordo? Yo... sí. Me caes bien. Te dejaremos en el puerto más cercano. Un buque de caza no es lugar para una cría. Pero tú te enrolaste cuando tenías mi edad. ¡Acuánta, Daisy! Y ahora eres un arma. Esa no es la cuestión. ¿No es la cuestión? No, no lo es. El Dregmore está plagado de monstruos. Monstruos que quieren comernos. No te lo vas a quedar. ¿Pero es tan mono? Pues a mí no me parece nada mono. Tú no te muevas. Mejor nos vamos. Puedo ver el fuego en ella. El mismo fuego que vi en ti. No es monstruo, así que puedo. La tengo justo donde quería. ¡No, Jacob! Esa cría... ...va a acabar conmigo. Juré que haría todo lo posible por mantener a la gente a salvo. Se puede ser un héroe y estar equivocado. El mar nos ha enviado lo peor y nosotros se lo devolveremos. ¡Fuego! Siempre he querido tener una mascota. Eso, es otra cosa. Pero ya le he puesto nombre. No me lo digas. Azul. Azul. El mar. El mar. Seguen 20. Gracias por ver el video